Ludo, como te decía, ¿qué te trae por aquí, por Barcelona? Hola, aquí de vacaciones, estoy con mis hijos y voy a ver un entreno para que ellos disfruten del Barça y estoy aquí, tranquilo y feliz. Estamos a las puertas de volver a jugar la Champions, el octavo de final contra el Arsenal. ¿Qué recuerdos te trae a ti en especial, la Liga de Campeones? Todo, fui un año especial, fui también a una final en París y ganamos este título. Hace mucho tiempo que el Barça no lo ganaba y nosotros estábamos aquí para empezar a hacer un récord y también un año increíble y espectacular. Ahora que hablas de increíble y espectacular, vaya años está pasando el FC Barcelona. De esa final de París ha habido tres más aún, es impresionante, ¿no? Sí, crece como crece siempre y esto es muy bien para el fútbol español, muy bien para el Barça. Creo que tiene un equipo increíble, fantástico, que hay mucho crack. También Leo, que es increíble, el mejor jugador del mundo y crece siempre, crece y esto es la fuerza del Barça. Tú formaste parte también de un tridente ofensivo con Eto'o y con Ronaldinho, ahí en la punta de ataque. Ahora, ¿cómo estás viendo a Messi, Neymar y Luis Suárez? Es diferente, ellos son más goleadores que nosotros, ellos marcan goles siempre, que tienen en el campo juegos que es totalmente diferente de Eto'o y también de Ronaldinho y de yo, pero para este equipo es la fuerza de este equipo y creo que cada uno puede marcar 50 goles al año. Y esto es impresionante. Y la última, ¿cómo ves el partido? ¿Qué intuyes que puede pasar en el partido del martes contra el Arsenal? Es una buena partida, pero creo que el Barça está mejor, pero cuidado porque Arsenal también tiene un buen nivel, tiene jugador que juega bien, pero el Barça tiene más experiencia y creo que puede ganar tranquilamente. Tranquilamente no, pero con un AU20 estará bien ahí en el sondal.